Cuando se firma un talento como ellos, lo que se ve es la proyección, por ejemplo Manuel Rodríguez tiene buen físico, ha tirado 84, 85 millas, tiene buenos pichos rompientes, tiene buena soltura de brazos, Ian igual, falta un poco más a trabajar en su físico, pero pues pitcher zurdo que ya ha tirado 88 millas con 15 años y tiene muy buena proyección, como te digo, entonces es cosa de seguir trabajando con ellos un poquito más y que logren el objetivo que es firmar para Estados Unidos. Pues sí, mira, Manuel Rodríguez creo que no tiene el año todavía aquí con nosotros, tiene muy buena proyección el niño, ya han andado interesado en él, obviamente pues su año elegible es el 2021, Ian pues ya tiene un poquito más con nosotros, tiene muy buena proyección, pitcher zurdo que ha tirado 88, 89 millas, esperemos que haya alguna oferta de algún equipo de Grandes Ligas por él.